...homenaje a Alina Sánchez, muerta en Siria el pasado 17 de marzo. Rendimos homenaje en esta plaza a Alina Sánchez, médica internacionalista argentina, que perdió la vida en Rojada, norte de Siria, el pasado 17 de marzo, luchando contra el fascismo. Alina fue arrojada a abrazar la causa de las mujeres y el pueblo curvo para alcanzar la liberación. En el frente de batalla tenía a su cargo la construcción de un sistema de salud alternativo para dar respuesta a las necesidades de este pueblo que resiste las políticas de eliminación de las potencias regionales y extranjeras. Alina Leyerín, su nombre curdo, murió cumpliendo tareas de socorrer heridos mientras arreciaban los ataques del ejército turco y las bandas hijaristas de Al-Luzra e Isis sobre la ciudad de Afrin. Compañera Alina Sánchez, mártir de la lucha contra el fascismo, mártir de la humanidad, presente, ahora y siempre.